¡Todos a bordo! ¿Listos para bailar y cantar? ¡Por supuesto! En este patio, cualquier cosa puede suceder. Trabajamos en el Cateosa Mayor. Somos exploradores bellotas. ¡Vamos, colegas! Y al final de la aventura... ¡Abre! Nadie la pasa mejor que los... ¡Bug Yardigans! ¡Qué bien! En unos minutos, aquí en Discovery Kids. ¡Observen esto! El agente secreto Pablo tiene una misión para salvar el planeta. ¡Siempre espera lo inesperado! Debe conseguir unos misteriosos contenedores. ¿Qué contiene? No sabemos, pero tú debes ir por ellos. Y vencer a la Dama de Rosa. Veamos qué pasa en la película de... ¡Bug Yardigans! ¡Súper espía internacional! El sábado a las 7 de la noche en el cine club de Discovery Kids. ¡Bug Yardigans! ¡Bug Yardigans!